Hola, somos willof.io, una herramienta de content intelligence y análisis de datos que ayuda a profesionales de redes sociales y creadores de contenido a mejorar sus resultados. Willof te da tres superpoderes. Análisis cualitativo, medición total y automatización de informes. Analiza con las vistas de contenido las mejores publicaciones, aprende de la competencia y... ¡Oh, espera! ¿Están usando un nuevo hashtag? ¿Será una nueva campaña o temática? Haz filtros de contenidos automáticos para medir y hacer un análisis cualitativo en segundos. Aprende qué impacto tiene en todas las redes sociales y comparte el resultado con un simple enlace. También puedes automatizar informes con nuestras plantillas, crear dashboards, hacer una integración con Looker Studio y publicar contenido en redes. Vas a echar de menos el Excel. Lo sabemos porque ya son más de 10 años ayudando a nuestros clientes como buenos amigos a través del mejor soporte. ¡Ah! Y prepárate para lo más emocionante. Willof hace análisis automáticos con inteligencia artificial. Y porque a nosotros también nos encanta lo gratis, prueba 21 días de acompañamiento exclusivo para que no tengas que preocuparte de nada. Entra ahora y descubre Willof.io, la herramienta de Content Intelligence que te hará sonreír con datos.